Diana María Montoya Velilla, subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aura, ¿por qué está haciendo tanto frío en Medellín? Se preguntan los medios de comunicación, se preguntan a la ciudadanía, ¿qué podemos decirles? Para responder esta pregunta, primero debemos contextualizar las condiciones climáticas y especialmente el comportamiento de las variables meteorológicas, presión, temperatura humedad de nuestro área metropolitana y específicamente, digamos, en nuestros 10 municipios. Esto corresponde, primero que todo, a que estamos pasando de una temporada seca a una temporada de lluvias marcada durante este semestre por el fenómeno de la niña, un fenómeno que aumenta las probabilidades de que aumenten las lluvias en cerca de un 40 o un 60% y con ello también la presencia de nubes, nubes de baja altura, que impiden que la radiación solar penetre de manera efectiva y con ello se caliente la atmósfera. Estas condiciones hacen que en nuestra red meteorológica del proyecto CIATA se registren temperaturas máximas diurnas por debajo de los promedios históricos. Estamos registrando temperaturas del orden de 15, 14, máximo 18 grados centígrados, muy por debajo de lo que normalmente se presenta en el territorio. Y adicionalmente, en las noches donde la atmósfera se enfría más rápidamente, es más susceptible de que el habitante metropolitano identifique esa sensación de frío extremo. Incluso, normalmente se menciona que las noches de épocas de verano, en este caso de épocas secas, sean incluso muchísimo más frías. Es producto entonces de esa convergencia de vientos, presencias de nubes de baja altura que impiden que penetre efectivamente la radiación solar, pero esto es producto también y se marca con mayor fuerza porque estamos ante el fenómeno de la niña que favorece mayores precipitaciones y que tengamos temperaturas más bajas.